Mientras él transitaba por la carretera de Navarrete, en la región norte del Cibao, un grupo de vándalos que se estaban dedicando a realizar protestas realizaron varios disparos que impactaron una de la goma lateral trasera del diputado Abel Martínez. La Policía Nacional en la actualidad está realizando una labor de inteligencia e identificación de la persona que realizaron los disparos para ser apresados y puestos a disposición de la justicia. Castro Castillo dijo además que se activó la búsqueda de los reclusos que se escaparon la semana pasada y ayer lunes de varios centros penales del país. La Policía Nacional inmediatamente tuvo conocimiento del hecho, tiene fotografía y está activando tanto el departamento de búsqueda y captura de prófugos de la Policía Nacional como toda la policía de la región norte del país, tanto de Puerto Plata, Santiago y el territorio nacional poniendo las alertas para apresar esos peligrosos criminales que se dieron a la fuga. También se refirió a la muerte de Maestrico, principal sospechoso de asesinar a tres hombres en Yaguate, provincia de San Cristóbal, entre las que se incluye la del presunto sicario Juan Félix Cordero Febles, alias Copelín. Esa investigación que resultaron primero tres personas muertas, entre ellos Copelín y luego posteriormente Quico, alias el Maestrico. Estamos avanzando. Sus declaraciones fueron ofrecidas luego de realizar un encuentro a puerta cerrada en un hotel de esta capital con representantes de la Embajada de Estados Unidos. Para Telenoticias, Patricia Pérez.